¡Suscríbete al canal! Ya somos casi cerca de 2000, así que recomiendo que me sigáis, instagram.com.bzmark Subí un vídeo hace mucho tiempo de Naruto, generó controversia porque yo no conozco mucho la historia de Naruto Ahora me estoy viendo la serie, sé más o menos que Naruto, pues bueno, quiere convertirse en maestro Hokage Sé la historia de los maestros Hokage, la vía oculta de la hoja Naruto es un niño huérfano que es un poquito travieso e intenta cumplir unos objetivos, unas metas Y hoy os traigo Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Me habéis dicho que se puede jugar al 1 que empieza de Naruto desde chiquitito y todo eso Si este vídeo va bien y tiene muchos likes, esto es experimental, ¿vale? Lo que vamos a hacer es jugar al 1, al Ultimate Ninja Storm 1, al 2, al 3 Pero quería probar el 4 porque es el último de la saga y quiero ver cómo es Sabéis que yo los controles de Naruto no los domino y no sé nada de la historia Voy a tener que aprender poco a poco, así que pido un poco de paciencia y sobre todo que me apoyéis en esta gran serie Y en este gran videojuego como es el de Naruto Vamos a empezar gente, vamos a darle al modo historia, está el modo aventura y todo eso Pero prefiero darle a lo que es el modo historia, ¿vale? Y vamos a darle caña, ¿vale? Empezamos en el modo historia, madre mía Naruto Madre mía Naruto Vale, acciones interactivas, lo voy a leer todo, ¿eh? Porque si no, no me aclaro los combates con este juego ¿Qué son las acciones interactivas? Las acciones interactivas, más conocidas como AI, supongo que son de la máquina Son fases de las cinemáticas durante las cuales pulsas botones según lo que ocurra en la pantalla Se te pediría que pulses muchos botones diferentes, así que mantén la calma y no te confundas Vale, 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 vale Consigue estrellas Siempre que realices una AI correctamente, lo que hemos visto antes, obtendrás estrellas Las estrellas que obtengas se llenarán en la parte superior de la pantalla Cuando la barra de estrellas se llene por completo, podrás ver escenas especiales a través de los factores secretos Las estrellas grandes equivalen a 10, normales Vale, no es posible guardar para otros capítulos las estrellas que hayas ganado, así que ten cuidado Vale, vale, es un sistema de tipo de reputación, ¿no? Lo que me está explicando, lo que me están intentando explicar Historia original y dibujos de Masaki Kishimoto Ojo, eh Ojo, cuidado con Masaki Kishimoto Ojo, cuidado con Masaki Kishimoto ¡Naruto! Ahí está el pergamino ¿Ese es el pergamino que robó Naruto? Contempla este pergamino sin nombre Vale Relata una historia que aún no ha terminado Duro, eh, gente Empezamos duro Si tu corazón se siente atraído por su contenido Se siente, se siente Toma el pergamino y desarrolla su envejecimiento papel Su envejecido papel Deshonra ¡Ojo! Quick time event Veo que desea saber más En ese caso, te contaré una historia Un relato que narra La historia de los ninjas Ojo, cuidado, eh Desarrollado por CyberConnect2 Creadores del Kakarot Ya lo sabéis Obras de arte Producido por Bandai En Contertainment Es la empresa que envuelve a CyberConnect2 Distribuidora Por así decirlo La historia de una cadena de combates infinita Me molan los subtítulos Sé que la han puesto Vale, golpe, círculo Guardia, R2 Técnica del cambiazo, L2 Técnica ninja, círculo más... Hostia, esto me lo... Triángulo más círculo Carrera de chakra, triángulo más X Saltar, X Cargar chakra, mantener, círculo Shuriken cuadrado ¿Esta es la pelea de Madara y toda esa gente? No me voy a acordar de los controles No me voy a acordar de los controles Técnica secreta de Madara Génesis de los bosques Técnica del hechicero Aquí tienen muchas técnicas, ¿eh, gente? Hostias Vale Vale, ahí van las estrellas Vale, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo Ya lo pillo Mola el Quick Time Event Hostia, esto parece Pokémon ya, ¿eh? Los gráficos son... Los gráficos son increíbles Vale, requisitos de la bonificación Gana con una salud superior del 50% Realicia una acción post-imágenes Ya, yo no sé Yo no sé Si esto me va a salir, gente Vale, esto lo ha de cargar chakra y todo eso Vale Me está reventando, tío Me está reventando Gente Me han dicho que para esquivar... No esquiva este tío Ay, te he pillado Vale Vale Voy por aquí Ok, ok, ok Vale Ojo, ¿eh? Vale, ya lo pillo Te toma por culo Déjame coger las espadas No me deja ¿Me las ha pillado él? No veo No me deja coger la espada, tío Quiero cogerla Quiero cogerla Pero no hay manera Vale Mierda Es que es muy chungo este juego, tío A mí no me sale jugar este juego No me sale jugar este juego ¡ Gracias por verlo! ¡Vos! 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 ¡Ahora! ¡No me dejaba, loco! Me mata Me ha matado Es que es chungo, tío Es chungo Voluntad indomable Mejora la defensa ¿Y qué elijo? Voy a iniciar así Vale Yo no sé cómo se esquiva A mí me ha puesto el R2 Pero Me ha puesto el R2 Toma Toma Vale, ya voy pillando un poco Vale Me quiere pillar Pero no me va a pillar Vale Vale, con el círculo se pega, ¿eh? Vale Hay que mirar el Quick Time Event Hay que mirar el Quick Time Event Gente No sé si me va a dar una estrella El combate está brutal El combate en sí está brutal Hay que fijarse un poco más ¡Hostias! ¡Hostias! La bestia con colas ¡Ojo, eh! Prepárate para luchar El combate es que no sé pelear No sé pelear Tengo que aprender Me tienes que guiar Vale Vamos allá Vale Va a ser complicado esto, ¿eh? Yo no me sé las técnicas, claro Estoy tirando un cambio Me lo parece a mí Vale Vale, ya lo pillo Ya lo pillo Lo he esquivao Lo he esquivao Lo he esquivao, loco ¡Eh, que lo he esquivao! Ahí me ha dado Ahí me ha dado Vale 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 Toma 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 Vale, vamos bien Vale 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 No Vamos a ver si puede coger la espada ¿Por qué no me deja coger la espada, eh? ¿Por qué no me deja coger la espada? Vale Vale ¡Hashirama! ¡Vamos! 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 Toma Toma Lo estoy reventando Gente Lo estoy reventando Vale Ya voy pillando, eh Ya voy pillando ¡Hola, qué guapo! ¡Vamos! 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 ¡Qué guapo! Vale Vale, lo tengo Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Gente! Me lo como Me lo como No me dejas opción ¡Sabiduría técnica de madera! ¡Vamos! Madre mía La de guantazos que le van a caer La de guantazos que le van a caer ¡Ojo! Cuidado, eh No tengo más estrellas ¡Vamos! 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 ¡Buena esa! Están habiendo hostias como panes, eh Están habiendo hostias como panes, gente Vale Esto es del anime Madre mía ¡Qué guapo, tío! ¡Naruto Shibuden! ¡Udue Ninja Storm! ¡Oh! Luchan por aquello en lo que creen Eh, como... Introduction Introduction Está muy bien Como introducción Está muy bien, gente Yo creo que todos los domingos vamos a subir un episodio de Naruto Si vosotros queréis Y si le dais al botón de like Hasta aquí el primer episodio De Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Naruto Shibuden Ultimate Ninja Storm 4 Jugaremos a los demás de Naruto Pero eso sí Tenéis que darle al botón de like Tenéis que suscribiros Activar la campanita Y seguirme en Twitch Para ver los directos de Naruto Porque no voy a subir toda la serie en YouTube Sino que voy a subir parte por parte Episodio por episodio Algún día Y si queréis ver algún bonus pack Lo podéis ver en Twitch Gracias por seguirme Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Vídeo ¡Suscríbete al canal!